2 de mi fa sol ha sido, 2 de mi fa sol ha sido ¿Eso es un chiste? No te da vergüenza Mira, eso es parecido ¿Saben aquel de una amiga o la otra? Ayer hice el amor con una americana Dio collons, ¿qué tal? Tio de fàbula, pero pasa un calor, ¿tu? Bueno, presentamos al señor Canca